Martes de goles de los ex, decíamos, para repasar y mucho. Y no para que el hincha de talleres se siga agarrando la cabeza, pero vamos a empezar el repaso de los goles de los ex con algún hincha de talleres, que es el piante, un lagrimón, por los goles que vamos a empezar a repasar. ¿Dónde es esto? Eso es Colombia. Esto es Colombia. Y en Bucaramanga juega este señor que tiene el pelo pintado de amarillo, y es Dairo Moreno. ¡Mirá lo, Dairo! Convirtiendo el gol para Bucaramanga, que empató 2 a 2, y él puso el 1-2 y también el 2-2. Lleva 4 goles en los últimos 6 partidos. Dairo Moreno en este ingresando por la derecha, en una contra. ¿Viste que decían que Dairo no podía jugar de contra, que por eso se le complicaba? Bueno, Dairo, para mí, el reforzamiento más puso plata a talleres. Los buenos juegan siempre, Diego. Y Dairo convertía para poner el 2-2. Como el del clásico. El que lleva 10 goles en el fútbol griego y la está rompiendo es Sebastián Palacios. Es el máximo goleador argentino en lo que es el fútbol internacional, en lo que va desde el año. Sebastián Palacios, que está encontrando nuevamente su lugar en el mundo, así como funcionó en talleres. Funciona y muy bien en Grecia. En Independiente algo funcionó. Puso los dos goles para Panitinaikos, que él le ganó a Latromitos 2 a 5. Sí, me pregunté si en Grecia cobran. ¿Cobran? Sí. Sí, obvio que cobran, cobran en dólares, ¿no? No, pero ¿qué es eso? Viven muy bien la mayoría de los jugadores extranjeros. El que ponía el 1 a 0 para Atlanta, frente a Belgrano. Y ahora... ¿Vino a ser a Rayano hoy o no? Claro, obviamente, porque juega en los ex y pasó por Belgrano. Pero vamos a empezar haciéndonos al Parma. El centro va a ser del Mudo Vázquez, del capitán que tiene el Parma. Tira el centro, la pelota que queda en el área y este Juan Ignacio Bruneta, que convierte para el Parma... Bruneta está ahí. Claro, que terminó empatando. El ex jugador de Gode Cruz, por ejemplo, terminó empatando... ¿Está mal que diga que me acabo de enterar? Sí, ¿no? Sí, sí, porque hace mucho que está. Lucas El Arrayan hizo dos goles para el Columbus Crew. A los 40 ponía el 1 a 1. Tiene más goles de tiro libre que Messi, ¿no? Y ahora viene con el gol de tiro libre, convirtiendo de esta manera. Cinco goles lleva de esta forma. Es uno de los jugadores que mejor rendimiento tiene en la MLS. Otro de los que, claro, no. Scouting para... Igual está en Armenia. No, claro. Por eso. Por eso, pero se lo perdieron al Lucas. Se lo perdieron. Allá fue el Lucas, listo. No, no puede... No sirven estos jugadores. Sirven lo del scouting. Antes de la masacre que se dio en cancha de Querétaro, el gol era de Furch para el Atlas. Antes de lo que fue partidos suspendidos, Julio Furch, que sigue convirtiendo goles en el fútbol mexicano, ponía lo que era el 1 a 0 para lo que terminó siendo, la verdad, una barbaridad para el fútbol mundial. Este es Santiago Jordana, que pone el 2 a 0 y el 3 a 0 para Mujuk Runa, frente universitario, en el fútbol de Ecuador. Es normal eso. Y después es el gol este de Claudio Aquino, convirtiendo... Pero corrió y volvió. Eso, frenó, pareció, ¿no? No, puso marcha atrás, puso marcha... Te podés ir marcha atrás, vos no tenés que frenar la marcha. Eso es lo que dicen los penales. ¿En serio? No tenés que frenar la marcha. Lindo gol, entonces. Neri Bandiera, decíamos. Muy bueno. Los goles para Barraca. Y después van a venir los goles de Gonzalo Lencina para el conjunto de Atlético Rafaela, el ex-belgrano, que acá convierte de derecha, frente a Gimnasia Grimes de Jujuy. Puso el 1 a 0 y el 2 a 0, Gonzalo Lencina. Ojo. Que venía de hacer muchos goles y que dijo que no entendió por qué no le dieron la chance, ¿no? En Gimnasia Poquit no había hecho tanto. En Gimnasia de Jujuy, ¿eh? No había hecho tanto. Ah, estoy confundido con quien está en Esportivo. No, no, con Atis. Con Atis. Bueno, acá puso el 1 a 0 y el 2 a 0, Gonzalo Lencina, para Atlético Rafaela. Y vamos a ver, este era el segundo gol, obviamente, del señor Gonzalo Lencina. Y después terminó convirtiendo, que bueno, ahí quedó, Claudio Bieler, el taca. El taca, el 3 a 0 para Rafaela, que ganó después de mucho tiempo frente a Gimnasia.